Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio García, soy el profesor de Kung Fu del Departamento de Deporte de la Iluche Municipalidad de Linares. Vamos a hacer una clase teórica acerca del Kung Fu. Les voy a mostrar algunos aspectos, un poquito de historia y lo vamos a complementar con los primeros pasos, las primeras etapas dentro del Kung Fu. Del Kung Fu estilo Hunga Kun, que significa, bueno, el Hunga Kun está caracterizado por las 5 familias y los 5 animales. ¿Ok? Entonces, quiero explicarles más o menos de qué se trata lo que nosotros hacemos acá, cuando estamos haciendo clases presenciales. Este es un estilo de arte marcial chino, de origen chino, y es un estilo milenario y es un estilo tradicional. Mucha gente se pregunta, ¿qué significa un estilo tradicional? Bueno, se trata en el occidente de poder traer desde Oriente, donde se creó este estilo, la pureza del estilo, la pureza. Tal como se enseñó en esos tiempos, tratar de enseñarlo acá. Claro que no se puede. Son distintas idiosincrasias. Y el esfuerzo físico que se hacía en el entrenamiento en China no se podría hacer acá. Muchos alumnos incluso salían lesionados, salían fallecidos, algunos. Era tan fuerte que no se podría imitar en estos tiempos de India. Este estilo, yo soy el representante en este país, en Chile, fue creado por 5 familias. O sea, habían 5 familias en las cuales cada uno aportó lo mejor de su estilo. ¿Ya? Y crearon este que estamos haciendo hoy en día, el Ungakun. La primera familia era la familia Choi. La familia Choi nos otorgó, por así decirlo, las bases posturales. Todo lo que tenía que ver con postura. Ya que no es un estilo de posturas muy bajas. Es un estilo de postura mediana, medianamente. Esa familia, la familia Choi, o Choi Ka, nos otorgó este tipo de postura. ¿Ya? Después venía la familia Jun, Junka. La familia Jun nos otorgó los golpes de puño, de diferentes formas. ¿Ya? Porque no solamente se golpea de una manera, el puño se usa de diferentes maneras, de diferentes formas. Eso es lo que nos creó, o nos dio, nos regaló la familia Jun. La familia Fut, Futka, nos dio las palmadas. O sea, hay muchos golpes que usamos la palma. ¿Ya? Ya sea con el Laokun, ya sea con la, ¿cuánto se llama? La cavidad metacarpiana, como el dorso de la mano. ¿Ok? Esa era la familia Fut. La familia Lee nos otorgó los bloqueos. Todo lo que tiene que ver con bloquear. ¿Ya? Eso es lo que nos dio la familia Lee. Y la Mok, tiene que ver con las piernas, las patadas. Diferentes tipos de patadas, diferentes tipos de barridas. Patadas con giro, patadas con salto. Y estas cinco familias, como dieron lo mejor de cada uno, crearon este estilo. Y este estilo está creado para el combate. Es un estilo puro. Un estilo fuerte. Sí, es fuerte, pero está creado para todas las personas. Está hecho para todas las personas, sin distinción de edad, condición física, etc. Así es que, si uno se pone a pensar que fueron cinco grandes maestros que aportaron lo mejor de sí, habla por sí solo del nivel que tiene que tener este estilo. Mi maestro, Luis Sánchez Delgado, vive en México y su maestro vive en China. Que es Semin Ma. Es el guardián del estilo. Así es que, para probar el estilo, obviamente hay que estar acá, en clases presenciales. Así que esperamos que esta pandemia pase pronto y podamos reunirnos de nuevo en nuestras salas de entrenamiento. Eso es por hoy. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, compartan. Y nos vemos, ojalá, no solamente en estas clases online, sino que en las clases presenciales, que es donde ahí se transpira. Nos vemos, gracias. Chao.